Mira Rayo, hoy vamos a hablar de un producto, bueno no es de un producto, es de medicina natural alternativa, que es el limón. A mi me pasaron esa receta una amiga, pues fruta o no se que sea, pero me pasaron esa receta que sirve para las células cancerígenas que todos tenemos en el cuerpo. Es un remedio muy fácil, barato, naturalista, comprobado. Por ejemplo, aquí mi compañera tiene líneas de expresión, aquí, chequenla, si ella llega a hacer lo que yo, y en otro lado está bien, pero ahí no se lo pueden enseñar, pero pregúntenle al marido. No, pero ya en serio, la receta es muy fácil, compren un limón o un kilo y lo lavan, lo cepillan. O un kilo. O un, pues, lo que le quepa en el congelador. Este, compren un par de limones, lo, 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 lo lavan. Mucha gente nos está viendo. Estamos en el Starbucks de, de por aquí. De las juntas. De las juntas. Este, lavan el limón bien talladito con jaboncito o cloro y ya lo enjuagan. Y es importante, después voy a entrevistar a la persona que me lo recomendó, que está comprobado. Y ya que lavan el limoncito y que lo enjuagan bien, lo meten al congelador, así, sin partir. Y ya que esté bien congelado, sacan el limón, lo rayan y el polvito que suelte, obviamente de la cáscara, se lo ponen al agua. Ah, pero es cada de que, cada que tú vayas a ocuparlo, lo vas a ir rayando o lo rayas y lo guardas. No, no, exactamente, qué bueno que me preguntas. Cada que lo vayas a consumir lo tienes que rayar. Haz de cuenta, agarras tu limón congelado, lo rayas y va a salir como polvito. Este, y se lo eches al agua, a los tricoles, a tu sopita. Cada que lo consumas. Digo, cada que vayas a meterte algo a la boca, ¿verdad? Bueno, no todo lo que te metas al agua que le vas a poner, ¿verdad? Hablando de comida. Este, no lo mezclen con dulces. Y ya, este, en serio, ya ese polvito, eh, queda exactamente los nutrientes del limón. Y al consumirlo, se te va a los glóbulos rojos, a las células cancerígenas que tienen por natural tu cuerpo y te regenera la piel, que es muy importante. Tampoco te va a quitar 20, 30 años encima, ¿verdad? Pero así tu piel va a lucir mucho más bonita y tus células, pues, se van a ver reflejadas en todo tu cuerpo. Te vas a sentir mejor, te ayuda para el colesterol, perdón, a la gente que tiene, este, el colesterol alto, ¿verdad? Recordemos que en las frutas y verduras yo siento que está la solución a muchas enfermedades. Obviamente hay que cuidarnos la, 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 como comemos, porque aquí mi compañera, pues, es buena para entrar a los tacos de carnitas, que seguidos andan desmayando de colesterol, ¿verdad? O no rayan. Sí, es verdad. Es verdad, pero eso es más, bueno, pues, yo, como soy alérgica a los cítricos, yo no creo que lo pueda consumir, pero sí, estaría bien recomendado. Sí, igual y, y, y al momento de, de congelar el limón, creo que mata el zumo de limón, o sea, lo, lo, lo que te hace, pues, que te deje el sabor así hasta en chilosito, ¿no? Eh, según, ¿verdad? Está comprobado que mata lo poco malo que tenga que tener. A lo mejor lo cítrico ya pasa a segundo grado y, pues, sí, es importante que, pues, igual que el local de radio, porque aquí mi compañera está bien hecha cosa. Ustedes no están para saberlo. Pero este es el, yo después voy a invitar a la persona, a la señora, a la señora, que, por cierto, es de Mascota Jalisco, un saludo. Este, le voy a hacer una pequeña entrevista donde ella lo ha consumido y se ha sentido muy bien. Yo se lo estoy recomendando aquí a mi compañera, María del Rayo. Chequenla. Veanle el antes y así se va a quedar porque no creo que lo consuma, ¿verdad? Este, pero sí es importante que lo hagan. Cualquier duda, pues, pueden dejarme ahí un mensajito, ¿verdad? Nos vemos. Esto va a lo que quieras decir. No, pues, que, 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 que se lo recomiendo. Que lo gusten. Sí. ¿Tú, por qué por ahí le tienes más fe a las pastillas o a lo natural? No, a lo natural. Las pastillas no. ¿Has tomado alguna hierba o algo que, que te ha funcionado aparte del limón que tú, por ejemplo, como el ajo es muy bueno, ¿verdad? Es buenísimo. El ajo, he tomado el ajo para la persona, ¿no? El colesterol. El colesterol, este, no, pues, te ayuda para un como el ajo. Yo, el, el ajo me lo, lo duro un tiempo porque como es caliente, también puede llegarte a quemar, ¿verdad? Pero el ajo en ayunas, este, te tomas un ajo y te sientes muy bien, te da mucha energía. Sí, te da energía. Muchísima energía, te quita la flojera, que después que te levantas un San Lunes que dices, ay, no quiero ir a trabajar, te lo tomas y te sientes muy bien, aparte de regenerar también tus células, te matan los animales, para que no te estés rascando la colita. Este, pero sí, sí es muy bueno, pero ahorita estamos con el limón. Eh, ¿tienen alguna duda? Pues, chequenlo y háganlo y pues, van a ver ahí la diferencia, ¿verdad? Bueno, nos vemos. A luego, despídete, Rayo. Ah, de beso y todo, mi compañera, eh.